Y fuimos al CNE, todavía no hemos recibido la autorización porque durante los últimos 7, 8 años el CNE de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, no ha dado ninguna autorización para ningún nuevo partido. Mira, aquí está la pelota de desarrollo económico, mira, aquí está la pelota de la inclusión social, mira, aquí está la pelota de las personas con discapacidad. Y así sucesivamente les voy poniendo pelotas con esos temas que tienen que ver qué hacen con ellos. Estamos viviendo en una extrema pobreza dentro de la región. Nuestro producto interno bruto en estos 25 años ha caído a los niveles de Haití. Porque la gente de tanto, de tanto creer se convierte en creyón. Este programa es presentado por INERX Increases Her Growth Brickell Realty Group Hola, qué gusto saludarles de nuevo. Gracias por estar, gracias por seguir suscribiéndose, recomendando el canal, haciendo comentarios tan bonitos que los tomo desde donde vienen, del corazón, de la sinceridad. Seguimos en Caracas, en el Hotel Eurobuilding. Gracias por las cortesías. En esta oportunidad me siento muy halagada que haya tomado su tiempo. Pero es que también el tiempo es lo que justamente ella está tomando para visitar medios de comunicación, para empezar a hablar de lo que es evidentemente todo el cambio, toda la propuesta que tiene como candidata del Partido Unidos por la Dignidad, abogado, activista, defensora de derechos humanos, venezolana, y sobre todo diciendo, lleguemos al siglo XXI de una buena vez. Es, además, amiga o fue amiga de mi suegro, que es lo que me toma como mucha emoción esta entrevista, y quiero conocerla aún más, que ustedes también conozcan su propuesta, y que entendamos un poquito lo que significa la dignidad, la unión, y poder avanzar en cualquier país que esté, en la región en general. Ella es Tamara Adriano. Muchísimas gracias. Tamara, gracias por venir. Aquí estamos. Tamara, todos conocen de tu historia, de tu trayectoria, abogado, defensora de los derechos humanos, has rodado el mundo justamente para dar a entender que falta mucho, falta muchísimo para que lleguemos a ese punto en donde entendamos que Unidos es la única manera de avanzar, de avanzar como país. Háblame de esta candidatura, háblame de este Partido Unidos por la Dignidad, y qué es la propuesta que tienes de gobierno. Nosotros creamos Unidos por la Dignidad el año pasado, tomando, y fuimos al CNE, todavía no hemos recibido la autorización, porque durante los últimos siete, ocho años, el CNE de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, no ha dado ninguna autorización para ningún nuevo partido. Entonces, bueno, estamos en una cola para legitimarnos en algún momento, pero lo cierto es que veía con extrema preocupación que Venezuela no se estaba hablando de los objetivos del desarrollo sostenible, no se estaba interiorizando qué significa todos esos 18 objetivos, incluyendo, por supuesto, igualdad y equidad de género, inclusión social, el tema del ambiente y protección del ambiente, y todos los demás otros objetivos de superación de la pobreza y de romper con una serie de paradigmas que oponen en peligro, inclusive la existencia de la humanidad. Entonces, en ese contexto empezamos a conceptualizar cómo podemos avanzar y lo que hicimos fue crear un movimiento de movimientos, que no es un partido político. Los partidos políticos tienen una ideología, tienen una jerarquía, tienen una subordinación, tienen una serie de formas de actuación. Lejos de ellas nos ubicamos como un movimiento de movimientos. Entonces están las mujeres, distintas formas de pensar dentro de las mujeres, personas LGBT, adultos mayores, personas con discapacidad, personas que forman parte de sindicatos, y así sucesivamente, afrodescendientes, inclusive se han acercado trabajadoras y trabajadoras sexuales para también tener una especie de nicho ahí, para que dentro de cada grupo se discuta aquello que quieren como propuesta, aceptando todas las diversidades políticas, culturales, sociales, de manera tal que cuando se llevan a cabo las reuniones, los grupos que nos reunimos, la gente queda sorprendida cuando se encuentra que es mucho más lo que les une que lo que les separa, y que aquello que les separa se dan cuenta que fue creado justamente para que no pudieran unirse. Y en ese momento entonces tienen una especie de epifanía y dicen queremos actuar juntas, juntos, juntes en esta nueva iniciativa. Y dentro de ese proceso, yo particularmente, pero todas las personas del grupo, empezamos a ver con extrema dolor casi, pero era desasosiego básicamente lo que sentíamos como las personas que se planteaban la posibilidad de correr por la carrera electoral presidencial venezolana no tenían claridad de qué es la política del siglo XXI y cuáles son los retos del siglo XXI. La mayoría representa paradigmas del siglo XX o inclusive del siglo XIX y como muchas veces digo, bueno, es que el siglo XX se acabó, vamos a ir hacia ese siglo XXI, vamos a discutir las ideas del siglo XXI, vamos a entrar, hacer que Venezuela entre en el siglo XXI, que por cierto, siempre digo que Venezuela ha tenido un sino trágico porque nunca ha podido entrar en su siglo en el momento en que el siglo comienza. En el siglo XX, por ejemplo, hubo que esperar la muerte de Gómez para poder empezar a entrar en el siglo XX. En el siglo XIX hubo que esperar la terminación de la Guerra de la Independencia, 1830, para poder empezar a entrar en el siglo XX. En el siglo XVIII sucedió también la presencia de la compañía huipuzcuana que enrareció o limitó cualquier tipo de discusiones en el país, hasta el punto de que Venezuela no llegó a tener una imprenta, sino prácticamente ya años antes de la independencia. Y así sucesivamente. Entonces, en este siglo no ha sido desafortunadamente diferente, no hemos entrado en el siglo XXI, nos encontramos después de un cuarto de siglo, 25 años el año que viene, de esta situación cada día más calamitosa y en ese contexto entonces yo me propongo entrar en la carrera presidencial para justamente empezar a hablar a todo el mundo de los temas del siglo XXI y ponerles a los otros candidatos y candidatas la vara alta, porque estoy como quien juega el juego de tenis y pone una pelota, bueno, ahí está la pelota de la igualdad, no, mira, aquí está la pelota de los impuestos, mira, aquí está la pelota de PDVSA, mira, aquí está la pelota de desarrollo económico, mira, aquí está la pelota de la inclusión social, mira, aquí está la pelota de las personas con discapacidad y así sucesivamente les voy poniendo pelotas con esos temas que tienen que ver qué hacen con ellas y lo que ha venido sucediendo es que los periodistas empiezan a hacerle los temas que yo propongo, empiezan a hacer preguntas sobre esos temas a los demás y se están teniendo que montar en el tren. Estás marcando una pauta absolutamente, además tú eres una mujer de marcar pautas, de abrir caminos, de establecer hitos, o sea, tú siempre has sido una mujer que por eso lo ves tan claro, el tema de que un suceso trágico o no, pero quizás abrupto, sea el que haga que la gente se monte sobre los cambios, hablabas de todas estas transiciones a través de los siglos que como país vivimos solo cuando pasa algo que es estridente, que nos marca como país. Esto que como pauta, has puesto a pensar a la gente, has puesto a que la gente se cuestiona lo que está pasando. Dices, hasta los periodistas van y le preguntan a los otros candidatos y candidatas sobre los temas que yo estoy planteando. Leí que decías que no, evidentemente, parece una frase que se ha dicho mil veces, pero creo que no la entendemos, no puede haber progreso sin desarrollo económico. Eso es lo... Bueno, no puede en las circunstancias que tiene Venezuela, no puede haber nada sin que logremos una transición hacia la democracia. Y eso tampoco la gente lo ve. Y John Magdaleno, por ejemplo, que es un excelente investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, se ha dedicado durante muchos años a estudiar las transiciones hacia la democracia. Y él ha remarcado que las transiciones exitosas son únicamente aquellas que se hacen en una coalición amplia, que incluye también aquellos factores que estuvieron en el poder, que han sido desplazados del poder, pero que participan en el tránsito hacia la democracia. Porque, como les digo yo, es que es un poco como un libro, el título de un libro de autoayuda, hay vida después de la vida, que es lo que muchas veces no entienden. Cuando tú estás en política y hay alternancia, y hay democracia, hay vida después de la vida. Y esos que fueron desplazados del poder pueden pretender volver al poder. O sea, los sobrevivientes del pacto de punto fijo, están invitados a toda esta... Correcto, correcto. Es una revisión del pacto de gobernabilidad. Y en esas condiciones, cuando tú empiezas a plantearlo como transición hacia la democracia, como meta más importante, porque sin ella el resto no va a lograrse, entonces, pues, creo que... Y con todos, entonces, pongo una pelota ahí muy ruda para aquellas personas que siguen diciendo es que hay que acabar con... Es que prácticamente yo decía, bueno, es que hay que freer cabeza otra vez. Entonces, la... La dinámica cambia en tanto que tú planteas los temas de la forma como los estoy planteando. Pero además, ¿cuáles son las cuatro patas de la propuesta? O sea, efectivamente, estamos viviendo en una extrema pobreza dentro de la región. Nuestro Producto Interno Bruto en estos 25 años ha caído a los niveles de Haití, ligeramente por encima de Haití, ligeramente por debajo de Honduras. Compartimos, por ejemplo, con Honduras una economía subterránea, ilegal, que no es cuantificable, pero que no aporta ni puestos de trabajo, pero que es una máquina de lavar. No, por lo menos bancarización, institucionalización y nada que pase por lo tributario, por supuesto. Sí, sí, una máquina de lavar. Y en consecuencia, eso no crea puestos de trabajo, no paga impuestos, no... Y esa... Pero no sabemos cuánto es esa economía subterránea. Pero sí nos aproximamos a que Venezuela, que fue un país que tenía alrededor de 350 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto, actualmente se estima, porque tampoco tenemos cifras, aquí estamos como un piloto de avión que va en el avión sin ningún instrumento. Se estima que está alrededor de los 35 mil millones de dólares, es decir, un 10 a 12% de lo que fue hace solamente 15 años. Entonces, somos un país muy pobre y tenemos que entenderlo, que para poder tener sueldos justos, para poder tener prosperidad, hay que subir en el desarrollo económico. Pero eso implicaría una serie de inversiones que el Estado venezolano es incapaz de hacer, por lo cual entonces hay que hablar de privatizaciones, hay que hablar de nuevas inversiones, ¿en qué áreas? Hay que privilegiar el petróleo, pienso que solo y únicamente a los fines de apalancar una nueva Venezuela, que tendría que estar basada en otras industrias y comercios, sobre todo en el factor de servicios tecnológicos, que es el que más aporta al Producto Interno Bruto de un país en este momento. A comienzos del siglo XX, el Producto Interno Bruto de los países estaba básicamente formado por un 90% de materia prima y un 10% de servicio. Hoy en día eso se invirtió, está formado en 10% de materia prima y 90% de servicios tecnológicos o de actividad de transformación industrial de la materia prima. Entonces, si no entendemos que los países que centran su economía en materia prima tienden a ser cada día más pobres y los países que tiendan a establecer su economía sobre la base de servicios y de una economía industrial muy avanzada con los paradigmas del siglo XXI, que estamos hablando de inteligencia artificial, entonces, nos daremos cuenta de que si Venezuela no cambia sus paradigmas tenderá siempre a ser cada día más pobre y nunca más rica. Entonces, pero para eso necesitamos institucionalidad. Sin instituciones, Venezuela no tiene presupuesto conocido ni rendición de cuentas desde hace nueve años, desde el 2014. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se camina hacia la presidencia de la República con tanta desinformación? Bueno, llenamos un poco los vacíos con la ayuda de las ONG que nos dan datos sobre esto y lo otro, o las universidades, por ejemplo, la encuesta en COVID de la Universidad Católica. También, el tema impositivo, es esquizofrénico en Venezuela, el tema del Estado de Derecho, somos el segundo Estado en el mundo con el peor Estado de Derecho, regla de Derecho, es decir, jueces que no cumplen con el derecho y no administran justicia. Si los inversionistas no tienen confianza en que su inversión va a ser protegida, nunca vendrán. Porque, le digo yo a la gente siempre, no hay nada más cobarde que un millón de dólares. No hay nada más cobarde que un millón de dólares. Eso sale corriendo de donde tenga algún riesgo muy rapidito. En consecuencia, si queremos que esos muchos miles de millones de dólares entre, a Venezuela, tenemos que crear las condiciones. Pero tenemos que crear servicios. No sé si te ha pasado ya en Venezuela no tener agua o no tener internet o no tener electricidad o no tener vialidad suficiente, transporte, la educación, la salud. Todo eso, sin esas vertientes no habrá nunca posibilidad de nuevas inversiones. Y para eso una propuesta concreta es que el IVA sea dirigido de manera preferente a financiar el gasto relativo a educación y a salud. Eso permitiría, porque el IVA es un ingreso recurrente, constante, en consecuencia puede financiar perfectamente estos dos gastos sin los cuales realmente no habrá nunca nuevas inversiones porque si no hay personas capacitadas y personas saludables, pues quién será los que van a trabajar en esas empresas. Y a la cuarta pata que es hiperimportante básicamente son los objetivos del desarrollo sostenible que es inclusión social y protección del ambiente, igualdad y equidad de género, eliminación de las barreras que impiden que determinados grupos puedan insertarse en el sistema laboral, en el sistema educativo, en condiciones de igualdad particularmente personas con discapacidad, adultos mayores, personas que viven con enfermedades crónicas, los afrodescendientes, los indígenas, las personas LGBT y niños y niñas y adolescentes que están en situación de pobreza. Sobre todo niñas que han tenido niños que Venezuela acaba de salir una nueva estadística que Venezuela es el país de América Latina que tiene mayor tasa de embarazo adolescente en este momento superando por lejos Haití y República Dominicana. Entonces estamos muy mal de no haber podido aquí en este país nunca se ha hablado de salud sexual y reproductiva, nunca se ha hablado de los temas de interrupción voluntaria del embarazo, nunca se ha hablado de crear un plan general de acceso a método anticonceptivo y educación sexual porque niña que a los 13 años, 12 años están a los 10 años tiene un hijo truncó totalmente cambió sus muñecas por un muchachito y truncó su capacidad de estudio y su capacidad de salir del círculo de la pobreza y perpetúa el círculo de la pobreza. Tamara, fíjate ¿qué le dices a aquellos que piensan que Tamara Dian quiere llegar a la presencia solo para imponer ideas de tema de esta inclusión mal manejada? Estas cosas que la gente a veces dice a mí no me gusta hablar de inclusión porque entonces ahora todo tiene que estar delicado, no se puede decir porque todos se sienten ofendidos. ¿Qué le dices a esas personas que tienen ese prejuicio que son las primeras que deberían lavar? Hablaste de la salud, de la saludable de las personas que puedan hacer vida en este nuevo sistema que propone o en la propuesta presidencial que tiene Tamara como candidata desmontar primeramente o sea de manera rápida lo que está pasando y lo que la gente piensa en la cabeza y cerca de eso. Mira, la desinformación creada por grupos radicales fundamentalistas muy asociados desafortunadamente a los grupos supremacistas blancos de los Estados Unidos y algunas organizaciones americanas que tienden a desacreditar todo lo que tiene que ver con el tema racial con el tema LGBT con el tema mujeres y pretenden revertir todos los procesos anteriores y lo quieren hacer de manera global entonces por eso es que vemos que de manera simultánea se dicta una horrenda ley en Uganda y que lo mismo están haciendo en Hungría y que en España los grupos incluyendo las llamadas mujeres biologicistas que era un grupo pequeñito de pronto tienen una voz y tienen el mismo discurso que los evangélicos tú dices bueno ¿cómo es eso? que una feminista tiene exactamente el mismo discurso que una feminista que se dice feminista tiene exactamente el mismo discurso que Vox o sea o hay algo que no me cuadra pero bueno en fin está ahí es un hecho hay todo un plan global para revertir a través de la desinformación informaciones falsas bulos todo lo que tiene que ver lo que tiende es a querer perpetuar o hacer renacer los prejuicios raciales los prejuicios sociales los prejuicios religiosos los prejuicios culturales es decir a devolvernos hacia un mundo que nos llevó a la segunda guerra mundial básicamente y entonces en ese contexto lo que hay es que hablarle claramente a las personas lo que pasa es que mucha gente cree en las teorías de conspiración o sea las teorías de conspiración tienen una capacidad de atracción que no es nueva ya Goebbels lo descubrió y cuando estableció todo su plan de denigrar a los judíos a los gitanos a las personas con discapacidad por medio de la propaganda lo hizo creando basado en repetir una mentira repetida mil veces se convierte en verdad pero basada en básicamente utilizando las teorías de conspiración los judíos hacen tal cosa te van a quitar tus hijos los judíos te van a hacer entonces crearon ese patrón lo que está sucediendo es exactamente lo mismo potenciado por las reglas por las por las redes sociales y eso crea un riesgo y crea un reto adicional que además se está viendo acrecentado en estos momentos por la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial se nutre de todas esas cosas y en consecuencia el reto de hacer entender a quienes no han entendido todavía que sus posturas de exclusión en definitiva no afectan tanto a las personas que a quienes va dirigido su odio o su exclusión como ellas mismas son ellas mismas las que están en el fondo creando su propia infelicidad yo siempre digo mira no te ocupes tanto de la vida de los otros como dicen los gringos get a life búscate una vida propia o sea que te importa en el fondo la vida de los demás aquello bueno acabo de venir de España yo le decía a los españoles que en su mayoría les encanta la cotilla les encanta el chisme les encanta y yo les decía pero pero por qué no se ocupa un poquito más de la vida suya y se olvidan un poquito más de la vida de los demás menos chisme sería otra realidad como contrarrestaría entonces Tamara como contrarresta Tamara en su vida y como contrarrestaría todo este tema de las redes sociales de la matriz de opinión que se arma como dices tú para confundir y para desinformar iríamos a lo más básico como charlas informativas educación de padres todo eso y mucho más dentro de lo mucho más tiene que estar creación de conciencia y tiene que haber una forma de que existen formas de atacar los burlos de atacar las desinformaciones generalmente simplemente dejándolas que se mueran porque es en la reproducción del mensaje donde encuentran ellos el nicho de propagación pero a veces eso no es suficiente entonces la buena amiga y asesora por cierto de mía en materia de de bulos y de desinformación y de informaciones falsas que es María Reza la premio Nobel 2019 de la paz cuyo trabajo ha estado centrado justamente en la detección de la fake news y mostrar y ahora muchas organizaciones están haciendo lo mismo diciendo sale algo y entonces dice mira esto es fake por eso porque la gente de tanto de tanto creer se convierte en creyón decíamos en el colegio y eso está pasando con mucha gente que que no eso es verdad porque tal que se yo no que es falso inclusive no creen que sea falso cuando se les presenta que es falso cuando se les presenta la evidencia yo tuve una discusión reciente con una persona que me decía me porfiaba que la tierra era plana y que habían ocultado que la tierra era plana y tal yo decía ¿cómo puede una persona profesional profesional de educación universitaria creer que la tierra es plana y defenderlo y defenderlo pero defenderlo así no porque es que el ángulo no se que tal que se yo Dios mío eso eso que locura entonces si eso es con eso imagínate con otras cosas imagínate con el resto de las cosas por supuesto que sí Tamara ya también bueno quería hablar de la película que hizo Luis Fernández de tu vida que todos tuvimos la oportunidad de ver donde donde se cuenta tu historia que definitivamente Luis Fernández me dijo cuando le dije que te iba a entrevistar me dijo vas a entrevistar a de las mujeres más interesantes que ha parido el país me dice te tendría que contar todo sobre ella bueno hablar de Tamara Adrián es hablar de una pionera y eso a mí me llena de orgullo es una rompedora de paradigmas cada cosa cada cosa que hace es algo que no se ha hecho antes y es enormemente gratificante estar en contacto con ella motivado por su necesidad de cambiar de cambiar la sociedad hacia un lugar mejor poco después de conocerla tuve el privilegio de ser elegido por mi querida Elia Schneider para interpretar un personaje de ficción inspirado en parte de la vida de Tamara y en la vida de otras tantas mujeres trans que conocí aprendí a querer y aprendí a valorar y siempre digo que esa experiencia me cambió un antes y un después en mi vida tanto profesional como personalmente profesional obviamente por el reto del trabajo pero en lo personal siempre digo que interpretar a una mujer trans me hizo un mejor hombre todos mis amigos y amigas de la comunidad trans empezando por Tamara Adrián no solamente me han recibido generosamente y con todo el afecto del mundo y me han entregado la responsabilidad también de hablar de temas que los atañen a ellos y que son cruciales sino que además en lo personal abrieron mi mente mucho más allá de la limitante comprensión binaria de género que nos enseñaron de niños y que nos limita tal cual a mí me encanta cuando Tamara habla del género y lo habla desde un punto de vista científico y desde un punto de vista legal lo que ella dice son verdades irrefutables solamente se pueden refutar a través del dogma o de la creencia religiosa o de las alturas morales pero en la realidad legal y científica los datos que da Tamara en referencia al género y a la discriminación de los colectivos LGBT sobre todo el colectivo trans son irrefutables y esa es una bandera que provoca de verdad izar y bueno Tamara que te puedo decir te admiro te quiero me siento privilegiado de ser tu amigo y nada muy orgulloso de poder votar por ti háblame háblame de la película bueno la película es una ficción basada en es decir que hay como un 40% de mi vida y hay como un 60% de ficción que era necesaria a los fines de hacer que la película funcionara como película de hecho Elia Schneider me dice mira las primeras porque esta película tuvo 140 guiones y yo me había dado el derecho de autorizar el guión yo no leí los 140 guiones por supuesto pero si veía los cambios relevantes al comienzo era un biopic y entonces un buen día me dice Elia pero es que esta fastidiosa yo le digo si esta fastidiosa y yo yo creo en las películas yo a mi me gusta el cine y el cine tiene que ser algo que te atraiga que te deje un mensaje algo o te revierta simplemente porque hay películas de evasión pero pero tiene que ser algo que sea divertido tú no puedes tú no puedes esperar que 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 una película sea no sé el libro la guerra y la paz dos mil páginas y no sé cuántas o sea tiene que ser algo mucho más dinámico entonces vamos a ficcionarla ficciónela pues entonces fue ahí cuando se se hizo toda esa ficción a veces la gente no entiende que esa película dura veinticinco años de mi vida o sea pareciera que pasan veinticinco años en esa película y creo que si algún error tiene la película es a veces no no permitir ver que fueron veinticinco años los que pasaron en ese en ese en ese proceso y la otra cosa que tiene es que para la época en la que yo hice mi transición hace más bueno ya van a ser treinta años la 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 transexualidad era considerada como una enfermedad que ya no lo es ningún salvo para los que quieren usarla lo que están allá y en segundo lugar tenía una serie de requisitos legales para el reconocimiento de la identidad generalmente asociados a operaciones y eso era lo que había en los años noventa del siglo veinte que cambió paradigmáticamente a partir de la ley española del dos mil siete y luego sobre todo la ley la ley argentina del dos mil dos que a partir de ahí reconoce la identidad por vía autorreferente como tú te sientes sin ningún requisito y sin ninguna ninguna otra forma de prueba simplemente tu solicitud y eso cambió el paradigma y es lo que hoy se aplica en México Costa Rica Colombia Ecuador Brasil Uruguay Argentina Chile tú quisieras evidentemente aplicar acá sí claro por supuesto pero lo que pasa es que yo lo propuse en el dos mil ocho y desafortunadamente lo echaron a la basura hubiéramos podido ser el primer país en hacerlo y de ahí quedó únicamente la ley orgánica de registro civil el cambio de nombre simple que no de sexo y por vía del registrador también como se había propuesto pero resulta que el Consejo Nacional Electoral que en Venezuela es órgano rector del registro civil también cosa que se trajo de México por cierto malentendiendo el proceso porque en México Estado Federal no había una cédula entonces se requería una fórmula de dar una identidad general porque tenía el mismo problema por ejemplo que tienen los Estados Unidos de dar un documento nacional de identidad y en consecuencia lo propusieron que fuese el registro llevado por el Consejo Electoral el que estuviese el que diese esa 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 identificación nacional y funcionado en México pero aquí no había ese problema que se dio identidad pero le dieron al Consejo Electoral el registro civil y resulta que el Consejo Nacional Electoral a pesar de que la ley entró en vigencia el primero de enero del 2010 no ha permitido a ninguna persona trans el cambio de nombre simple ni siquiera el cambio de nombre simple que solucionaría algunas cosas en la vida no todas pero algunas cositas por lo menos y eso es una medida de la intolerancia que tiene esta auto-aumentada revolución correcto correcto para ese marco legal que hablabas que es tan importante para la para la comunidad LGTB la de con discapacidad adultos mayores niños en situación de pobreza de calle como sostener esa la manera de mantenerlos obviamente en la salud en la en la capacitación porque muchos de ellos necesitan por supuesto no solamente todo el tema de sus tratamientos sino también la parte terapéutica cuando obviamente los más maltratados cargan con eso toda la vida Tamara mucho me imagino de tu presupuesto va a estar dirigido justamente a eso a los que nunca a los que siempre han sido apartados y que no han podido recibir claro por ejemplo indígenas no nos olvidemos nunca de que los indígenas son dentro de Venezuela de las personas que menos acceso a la salud tienen es más te voy a echar un cuento de intolerancia general en el delta del orinoco hay una tribu devorado que está desapareciendo como consecuencia del sida porque contrajeron VIH y está desapareciendo y no hay no tienen acceso a la salud no hay antirretrovirales pero tú sabes cuál fue el origen de esa epidemia ahí en esa tribu concreta que está perdida casi llegando al océano atlántico bueno pues que había en esa tribu hay en esa tribu una tradición social de mujeres trans que se llaman tida huina mujer con pene cuyo estatus social era el más alto de la tribu junto al jefe de la tribu porque porque además eran las piaches de la tribu es decir las curanderas de la tribu eran las segundas esposas del jefe de la tribu o de los guerreros más importantes tenía tenía ese estatus social llegaron a final del siglo del siglo XX hacia 1998 97 unos grupos evangélicos americanos llamados nuevas tribus y se encontraron con esta realidad y tratando de inocularles el cristianismo les convencieron de que esas mujeres eran unas pecadoras y las votaron de la tribu las votaron y sobrevivir en la selva no era posible se fueron entonces o a Puerto Ordaz o a Maturín y entraron en trabajo sexual muchas contrajeron prostitución nunca muchas de ellas contrajeron VIH regresaron a su tribu y siguieron con el patrón de tener el sexo con esos hombres los guerreros más importantes de la tribu y entonces se extendió el VIH tanto en hombres como en mujeres y está muriendo la tribu por cierto la razón quizás principal por la cual estas mujeres fueron execradas fue que estos misioneros encontraron que estas mujeres usaban como símbolo para Piache una cruz y era porque unían el cielo con la tierra y lo masculino con lo femenino una una excelente metáfora pero resulta que entonces por supuesto usan la cruz son unas pecadoras son no sé cuántos y en consecuencia fueron el objeto principal de su odio al comienzo de los finales del siglo XX y estamos pagando las consecuencias hoy en día por supuesto que no se habla pero en general los indígenas están muriendo de hambre y están muriendo de enfermedades de todo tipo de enfermedades la epidemia por ejemplo que existe en Venezuela ahorita de tuberculosis está concentrada en ciertos sitios aunque está en este momento llegando inclusive a las clases medias y clases altas pero la gente está muriendo de tuberculosis en este país pero sobre todo donde están muriendo más gente en las cárceles y en los indígenas por tuberculosis pero también adultos mayores personas con discapacidad personas con enfermedades crónicas no hay que olvidar que en Venezuela tenemos ya ocho años sin un trasplante y el el régimen tomó el ok había una organización que recogía los órganos una organización privada entonces no se lo quitan tal es el ministerio que lo va a hacer que lo va a hacer nunca lo hizo en consecuencia desde que se prohibió a esta organización privada de trasplante la asociación nacional de trasplante entonces nadie nadie puede hacer trasplante Tamara ya para terminar Bukele ok Bukele me parece un peligro para la democracia en la región porque las desviaciones populistas que tienden a perpetuarse en el poder pueden ser de derechas de izquierdas de centro porque simplemente es populismo el populismo no tiene ideología el populismo es una praxis del ejercicio del poder que por su esencia está en contra de la visión democrática y sobre todo de la alternancia en el poder yo por ahí veo un peligro que ya se está concretando en algunos casos en cuanto a que pueda El Salvador ir derivando hacia un régimen autocrático espero que no por los salvadoreños esperaría que no escucho mucho decir que él está haciendo por los presos los saca a trabajar que se van en sus propias cosas ¿qué haría Tamara en ese tema en lo penitenciario en el hacinamiento en la en la en cómo se desfigura el ser humano cuando no tiene la oportunidad la esperanza la rehabilitación la salud evidentemente habría que preguntarse por qué también ha aumentado tanto la delincuencia y eso está relacionado con la ausencia de oportunidades y la ausencia de formación fíjate que eso me lleva a mí a decir algo que es importante porque además tenemos que entenderlo así la primera causa de mortalidad de varones entre 15 y 25 años cuando yo lo digo la gente se queda así es el machismo ¿cómo que el machismo? sí la estructura machista que lleva a lo que se llama las masculinidades tóxicas que se estructuran sobre la base de la violencia y en consecuencia mueren por disparo por enfrentamiento por accidentes etcétera pues bien si nosotros no empezamos a cambiar las masculinidades que además están asociadas a la criminalidad y si tú la ves también las feminidades tóxicas hay que hay que hay que reformarlas que son aquellas que están asociadas a la subordinación y a estar dependiendo de a su vez alimentar a esa hipermasculinidad que además la retroalimenta inclusive la mujer se convierte en una de las perpetuadoras del sistema patriarcal estableciendo dentro de la familia una educación diferenciada para niños y hablar de cómo eso se traslada a la paternalización de un gobernante de un presidente y vaya usted por supuesto entonces mira yo creo que si nosotros entramos en la transformación social puede reducir la delincuencia también si entramos en la transformación económica puede reducir la delincuencia pero también hay que encontrar que gran parte en el sistema judicial venezolano presos condenados tendrían que estar separados de presos procesados y eso no ocurre y en consecuencia la cárcel se convierte en un sitio de hacinamiento y una especie de gran lugar donde todo puede pasar porque todo se contamina en consecuencia hay que aplicar lo que dice la propia constitución y lo que dice la ley de la separación de procesados y de las personas que están ya condenadas un juicio puede durarte aquí X años si no contamos por supuesto los juicios políticos que pueden durar lo que les dé la gana pero aún los juicios ordinarios pueden tardar muchísimo tiempo por lo cual muchísima gente que tendría además derecho a estar a ser juzgada en libertad está metida en esos centros de reclusión contaminándose de todas las malas que pueden haber tenido otros delincuentes quizás muchísimo más graves que ellos decir ahí está el que se robó un pan y lo agarraron así Jean Verjean de lo miserable y en consecuencia no todos son Jean Verjean si no se han leído lo miserable léanselo para que sepan de qué estoy hablando pero sí no todos pueden ser Jean Verjean que robó un pan y lo juzgaron y lo persiguieron toda su vida porque se había escapado de la cárcel eventualmente luego de haberse sido condenado por robarse un pan pero el proceso nos lleva a otro punto y con esto ya termino que es sirven las cárceles como medio de cambio social de cambio de las personas o en cambio están contribuyendo a agravar el problema y si están contribuyendo a agravar el problema hay que repensar todo el sistema y por eso es que los amigos míos que son criminólogos y criminalistas están muy interesados en ver cómo encontrar un sistema que sea más justo donde haya un sistema de administración de justicia más rápido que eso pasa por la reinstitucionalización y donde eventualmente se pueda entender que el poner a la gente en la cárcel sin que haya sido condenada no puede ser un castigo anticipado tiene que ser algo excepcional de los derechos humanos pero de frente por supuesto ya para cerrar aunque te lo dije antes la cacería de brujas la vas a aplicar no yo creo que lo que no significa renunciar nunca a la justicia transicional aquí mucha gente ha sufrido mucho ha llorado mucho y sigue llorando mucho por las separaciones por las por los esa diáspora terrible por haber caminado cientos de miles de kilómetros unidos en esas caravanas por estar en condiciones difíciles en otros países la gente ha sufrido mucho si se puede transicionar en paz pero creo creo que así como en Colombia el proceso de paz ha sido difícil pero se ha venido transitando y sobre todo lo han organizado las mujeres para entrar en ese proceso de paz creo que Venezuela tiene que ir a un proceso de sanación como sociedad enfrentándonos y estando en este proceso de conflictividad conflictividad social con con estos altercados que derivan de eso todo el tiempo eso es como si estuviéramos en una familia que vive junta tienen 10 personas que viven en el mismo apartamento y resulta que no se pueden hablar entre ellas y se caen de golpe todos los días eso es invivible entonces eso si no vamos a un proceso de sanación como país que muchos países han pasado por eso y son difíciles pasó la Alemania cuando hubo la unificación pasó España después de la guerra civil y la muerte de Franco pasó y así sucesivamente pasó la misma Nicaragua antes de caer en la desgracia en la cual está en este momento pero pasó la misma Nicaragua en un proceso de sanación nosotros tenemos que entrar en un proceso de sanación y ese proceso de sanación tendría que ser guiado por psicólogos sociales altamente entrenados que tengan la capacidad de ir introduciendo en el tejido social ese proceso de sanación general y claro Tamara al entonces estar Tamara con esa gran responsabilidad eventualmente obviamente invitar a todos a participar en esta transición pacífica como dices tú los que están afuera y los que están aquí que vean la posibilidad de que se pueda transicionar en paz y que podamos efectivamente sanar y todos todos ser parte de este proceso que va a llevar tiempo como bien tú dices y que puede ser que sea largo pero no es imposible te agradezco muchísimo Tamara querida que hayas venido muchísimas gracias por escucharte fue un placer y me encanta poder que mi espacio tenga esto para que pensar más cuestionar más preguntar accesible Tamara absolutamente investigar no te quedes con la palabra que no entiendes pregunta salte de los prejuicios que así es la única manera de avanzar como individuo y avanzar como país se les quiere mucho gracias por haber estado y nos vemos la próxima semana